El IBEX 35 cierra con subidas del 0,83% y recupera el nivel de los 10.800 puntos. Ayer se produjeron las elecciones legislativas francesas con amplia mayoría para el candidato Emmanuel Macron y su partido el centrista En Marche. El resto de bolsas europeas también han cerrado en verde. En cuanto a las subidas, los valores más destacados de la sesión han sido Mafre con una revalorización del 3% acompañado de Acerinox y ArcelorMittal. Junto a estos valores se han situado los bancos cotizados. De hecho, el sectorial de bancos europeos ha terminado con un alza del 1,4%. En cuanto a las caídas, destaca Ferrovial que se ha dejado un 1,4% acompañado de Melia Hotels y Red Eléctrica. En el mercado continuo también han seguido las noticias y Prisa ha escalado un 24%, Service Point un 21% y Pescanova un 13%. Además, los analistas de Deutsche Bank han recortado su consejo sobre Mediaset y han dado un consejo de venta a los inversores. Esta semana además se cumple un año desde que se produjese el referéndum del Brexit con la mayoría de incógnitas políticas despejadas hasta el mes de septiembre cuando se producirán las elecciones alemanas. Todo ello y más información económica la pueden hasta el mes focus. Gracias.